Un pedido de informes, más bien dos, uno referido a los gastos en general de la Junta y el otro referido al movimiento de los vehículos que tiene la Junta, el micro y el auto. Y bueno, y hasta ahora se me venía proporcionando la información que yo solicitaba. El tema es que el actual presidente, ya en agosto, o sea, poco después que asumió, resolvió que la parte de los vehículos se me iba a dar solamente el destino y que supuestamente la otra información estaba en el pedido de informes de los gastos generales. Y era verdad que algunos de los datos que yo pedía con respecto al movimiento de los vehículos estaban en ese otro, y bueno, podría entenderse que para que no se duplicara. Pero había dos datos que yo pido y que pedía que no estaban allí. Que era el horario, o sea, a qué hora sale y revés. Del movimiento, el horario del movimiento. Del movimiento. Y los kilómetros, o sea, antes decía, bueno, en qué kilómetro salió el vehículo y cuál, el kilómetro que volvió. Entonces, bueno, esos dos datos no estaban. Entonces hice una nota al presidente diciéndole, bueno. Fueron en realidad varias notas y él me respondía cada vez, ¿no? El tema es que con respecto a esto, he llegado a un momento, lo que me responden es que yo puedo ir a buscar la información a las dependencias de la Junta. Que los funcionarios me la van a proporcionar. Pero en sí es como que no se me responde por escrito como venía antes la información. A lo cual yo vuelvo a decir que en realidad me parece que lo correcto en un pedido de informes que se responda documentadamente por escrito. Y bueno, entonces ahí nuevamente se me contesta, bueno, en tal horario está, como ya se le dijo, que puede ir a buscar. Y en realidad, sin ninguna razón, sin ningún elemento en esas respuestas que diga, no se le vamos a dar de la otra forma como antes se le daba, por tal razón. ¿Por qué crees que se produce el cambio? Bueno, porque se produce. Eso es lo raro, ¿no? Eso es lo raro y lo que podría dar para prestarse a duda de por qué, ¿no? Pues supuestamente la información está, ya sabemos que está allí, pero por qué no se me sigue proporcionando como se me hacía antes. Entonces, bueno, cuando yo terminé de hablar en Cazupá, en la sesión esa que tú viste el extracto, él dice, la tiene a dos metros de su bancada la información. O sea, también, ¿no? Sin explicación, simplemente como que estaba allí, que yo debía ir y no me lo iban a dar por escrito. Cuando termine la sesión y yo salgo, voy saliendo, porque íbamos rumbo al ómnibus en el que fuimos, él estaba allí, en la vereda. Entonces me acerqué, como no estaba hablando con nadie, y le digo, la verdad que no entiendo por qué esto, este tema de no dar la información. Entonces él ahí me dice que solo cuando era chico tenía que dar explicaciones a su madre de sus movimientos, una cosa así. Yo después, pensando, digo, en realidad no tiene claro la función de los ediles y el contrario que debemos hacer, porque en realidad si fueran vehículos de su propiedad privada, evidentemente que nadie le va a pedir cuentas de sus movimientos. Pero estamos hablando de vehículos que son una institución pública y a los cuales no solo yo, la ciudadanía, puede pretender y querer saber cómo se usan esos vehículos. Entonces, bueno, sí, realmente me sorprendió eso y bueno, me parece que está bueno si que ustedes se interesen y puedan, no sé, difundir, preguntar, capaz que le preguntan a él mismo, a la razón por la cual antes se proporcionaba por escrito y ahora no se proporciona por escrito. Gracias. 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 Gracias.